Ya Ocampo se reveló. ¿Por qué tener la reforma más grande tributaria de la historia de Colombia en 2022? Pues para podernos clavar el año entrante con la del predial, el ICA, y pagarle el favor de haber aprobado esta reforma a los congresistas que controlan los grandes departamentos del país. ¿Y qué produce esto? Desestímulo de la actividad productiva, pérdida del empleo. En un país donde sembrar, traer maquinaria, contratar, es cada día más difícil, le vamos a agregar otra nueva capa de impuestos para nutrir esos estados a nivel municipal y departamental, que son aún más corruptos que el nivel central. Entonces, tres grandes reformas en tres años no les van a bastar, pero de paso se van a llevar por delante el empleo, la riqueza y el crecimiento del país. ¿Y usted cree que les importa? No, no, no les importa porque cuando ganen las elecciones en 2023 van a recibir esos municipios, esos departamentos con impuestos repotenciados. Por eso es que no nos podemos dormir. Hay que trabajar en la política ahora para frenar esta locura del pacto histórico que ordeña al sector productivo día y noche, desconociendo lo difícil que es hacer empresa agrícola, agropecuaria o industrial o de servicios en nuestro país. Viene el señor Ocampo, el gran fiscalizador, el gran recaudador de Colombia y no se va a quedar contento. Habrá más impuestos. Prepárense. Bueno, nos están amenazando con otra reforma tributaria, además. No fue suficiente con la que ya salió y que apenas tapará el hueco que se le armó al país con la expectativa de la reforma tributaria. Repitamos, ese hueco se produjo por el aumento del precio del dólar y el precio del dólar encareció la deuda pública y la encareció en una proporción superior al valor de la reforma tributaria. De manera que se dictó una reforma tributaria para recaudar unos dineros que son inferiores en su valor a lo que se perdió por la expectativa de la reforma tributaria. Ese es el resumen. ¿Viene otra reforma? Y en otra reforma tributaria que ha planteado, ya anunció el señor ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y lo hizo durante una intervención que realizó en el Congreso Nacional de la Infraestructura, donde destacó que en este caso ese proyecto de reforma tributaria que se va a presentar en el primer semestre del año 2023, busca apuntarle a los impuestos departamentales y municipales para hacer serias correcciones frente a cómo se están cobrando los impuestos. Dice que con esta reforma se va a atacar asuntos tan graves como los de la inflación y que por eso mismo se hace necesaria la reforma. ¿No les bastó con esta reforma? Más de 20 billones de pesos para plantearnos ahora otra reforma. Ese es Petro. No firmó sobre mármol que no subiría los impuestos, pero vea usted cómo va volando todos los días con ideas que llevan a la ruina de los colombianos. Lo que nos faltaba, que nos dijeran que tenemos que someternos a otra reforma. Pero veremos si de aquí a allá el Partido Conservador, el Liberal y los otros que lo acompañan insisten en que el cambio es imponiendo más impuestos a los ciudadanos. El cambio es dándoles más puesticos a ellos, hombre. Eso es todo. Eso es todo. Más puesticos. Eso es lo que les interesa. Y entonces por eso no hay revocatoria para el alcalde de Medellín, porque el Partido Conservador está feliz interponiendo toda clase de recursos mientras Piturita lo llena de contratos. De contratos y de negocios con el presupuesto de Medellín, una ciudad que era la tacita de plata del país, la ciudad para mostrar en América, la ciudad que fue catalogada entre las mejores del mundo para visitar. Hoy es una ciudad sucia, es una ciudad abandonada por obra de Pinturita. Y entonces no hay manera de revocarle el mandato porque no deja la registraduría. Ahora la registraduría al mando de un señor conservador que es el dueño de la registradora. No, esto es inaudito. Inaudito. Bueno, yo me pregunto, puede parecer una cosa menor, pero yo me pregunto si esa es la formación que tienen los servidores públicos, si esa es su visión ante la vida. Me estoy refiriendo a la manera como un funcionario de Migración Colombia coge a patadas, pero a patadas físicas. No estoy hablando de manera figurada, a patadas físicas a una persona por cualquier razón que sea. Le dio la gana y lo cogió a trompadas y a patadas. Las trompadas no quedaron registradas en el video. Las patadas, sí. Inmigración Colombia dice que va a investigar los hechos. A ese sujeto lo han debido destituir fulminantemente. Si aquí hubiera gobierno y si aquí hubiera un gobierno decente, ese sujeto hubiera sido destituido fulminantemente. Pero quién sabe ficha de cuál representante o de cuál senador es. Entonces, ¿usted vio las imágenes de Mar o no las vio? Sí, señor. Vi las imágenes que se hicieron virales el día de ayer gracias a una ciudadana que grabó el momento en el que este sujeto, quien dice, se llama Jai Adolfo, cogió a golpes primero un puño, relata la testigo que estuvo pendiente del asunto, quien no logró grabar desde el inicio porque ella fue, ella relata que ella se encontró con este señor, que entiendo es un ingeniero, y tenían que hacerle una consulta al funcionario de inmigración. Fueron ante él a hablar, le hacen la pregunta. Hay un cruce de palabras que ella dice, no escuchó, no sabe qué fue lo que pasó. El caso es que se retira el ingeniero, ella se retira con el ingeniero, y al momento se viene detrás este funcionario de inmigración y lo golpea en la cara con un puño. Luego, pues, el ingeniero no reacciona, no lo golpea, no lo ataca ni cosa por el estilo, le dice alguna cosa que también lo enerva y coge y le da una patada en la espalda. Esto queda grabado, esta ciudadana teme por su integridad, porque este señor, el funcionario, también intenta golpearla a ella. Lo cierto es que a esta hora, pues, la noticia es absurda, que Colombia, la potencia del turismo, reciba patadas a las personas que visitan a Colombia. ¿Cómo le parece? Las ganas que le quedarán a cualquier visitante diciendo, me meto a Colombia y me cogen a patadas físicas. Un funcionario de inmigración que no destituyen. Luego tiene el respaldo de alguien. También averigüe y le aseguro que ese sujeto, ese energúmeno, ese canalla, porque no hay otra expresión que le convenga, es ficha política de alguien. ¿De otra manera no estaría ahí? No puede ser, no puede ser. ¿Inmigración no reacciona? ¿Inmigración depende del Ministerio de Relaciones Exteriores? Sí, señor, claro. Pedirle al doctor Álvaro Leiva que reaccione, pues, es pedirle peras al Olmo. Bueno, entonces ahí no pasará nada porque seguramente el tipo es de Petro y es de alguno de los amigos de Petro. Entonces puede coger a un ciudadano a las patadas físicas en pleno aeropuerto del Dorado. Yo he sabido de muchos malos tratos a los que someten a la gente. Por ejemplo, a los colombianos en México los están tratando muy mal, pero por lo menos patadas físicas no les dan, los tratan mal. Pero este tipo les da puños y patadas a los visitantes. Faltaba eso, faltaba eso. Esta sociedad antioqueña podrá tener errores, fracasos, podrá tener fortalezas, debilidades, senador Joe Jairo. Podrá tener derrotas, victorias. Pero esta sociedad antioqueña no se está construyendo hace tres años. Esta sociedad antioqueña se está construyendo hace más de 200 años, con enorme esfuerzo. Vivimos el periodo del narcotráfico más difícil, creo, que de una sociedad en Colombia, incluyendo el del Valle del Cauca. Y nuestra dirigencia pública y privada se sustuvo para poder salir de esa horrible noche. Y creo que cada colombiano cuando va a Antioquia, entra por carretera, o va por el aeropuerto de La Guerrera o el José María Córdoba, pasan por Antioquia y sienten que hay ganas de avanzar, de producir. Sienten gente amable, trabajadora, luchadora, gente que todos los días se levanta con ganas de salir adelante. Esa es mi sociedad antioqueña. Y que hoy esperamos poderle cumplir a Antioquia, así tengamos las diferencias políticas que podamos tener.